¡Hasta Laila a tu estrés! Habilidad 2. Bloquear todo. Laila invoca una marioneta por cada héroe que no tenga aliados delante durante la fase de preparación. Las marionetas invocadas en diferentes fases tienen diferentes HP. Habilidad 3. Mana bloqueado. Laila construye un cañón láser en cada fila que tenga dos héroes aliados durante la fase de preparación. Se activará un rayo láser luego de que la batalla comience, impidiendo que los héroes enemigos ganen mana durante un tiempo. ¡Consejos pro! Dispara, se trata de posicionarse. Tienes que crear un espacio seguro, con muchos héroes a distancia rodeando a una casilla, por ejemplo, para que Laila coloque su holograma y lo haga durar. La mayoría de las veces el holograma puede hacer un buen trabajo en cualquier parte del centro del campo, pero si los enemigos tienen una formación bastante cerrada, probablemente magos y tiradores, es posible que quieras colocar el holograma en la misma línea para obtener un mejor resultado. Bloquear todo le da a Laila una ventaja durante el juego temprano y medio. Mientras suba de nivel lo suficientemente rápido, podrá invocar hasta 7 marionetas en total. También es recomendable que la dejes en el nivel 7 hasta que todos los héroes alcancen las 2 estrellas para aprovechar al máximo las marionetas. Al parecer, mana bloqueado es lo que más molesta a los magos, sobre todo en el juego tardío. Para dominar completamente esta habilidad, tienes que colocar a tus héroes inteligentemente. Podrías tener a tu mejor mago o tirador rodeado de 3 cañones láser para evitar que los asesinos enemigos les apunten. Para una alineación de héroes a distancia, necesitas cañones láser para formar un escudo en la primera fila. Para una alineación con héroes cuerpo a cuerpo colocados en la primera fila, organiza tu formación para tener cañones en medio para apoyarlo. Bueno, eso es todo por hoy sobre el nuevo comandante del amanecer, Laila. Asegúrate de verla en el juego el 11 de noviembre. Y hasta la próxima. Nos vemos en la Tierra del Amanecer.